La alegría del cristiano la experimenta en la misión, vayan a la gente de toda la nación. Mi nombre es José Leíl García Gómez, delegado para las misiones de la diócesis de la dorada. La invitación es a participar este domingo de la jornada del Domu, creando la conciencia misionera y sobre todo con la oración, el sacrificio, el apostolado y la cooperación económica. Es ir más allá de las fronteras, de la propia cultura y de la propia fe. Siguiendo el mandato de Jesús, vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las fe. El lema de la jornada, tú le haces falta a la misión, es para crear conciencia misionera en todos los bautizados. La luz de la esperanza que brilla en nuestro ser, no hay que detenerse, no hay tiempo que perder, en Cristo hay victoria, vamos juntos a vencer. Mensajeros de esperanza, mensajeros del Señor, prediquemos con pasión de Cristo y de su amor.